Bien, ¿qué tal, Jonathan? Hola, Leo. ¿Cómo se llama esta plaza de la ciudad de Buenos Aires? Plaza San Martín. Plaza San Martín y la respuesta es correctísima. Sí. Mil pesos adentro, muy bien. A ver, Vanessa. ¿Cómo se llama esta danza originada en Santiago del Estero? A ver. Hoy me alejo de mi pago porque me empuja la vida. Y al dejarte mi Santiago duele sin cesar mi herida. Sería mucho de Perú que conocer esta danza a dos años y medio de estar en Argentina. Es que no la he visto. No la he visto, no sé. No, pero parece como la zamacueca peruana, pero no. Claro, pero no. ¿Sabe cómo se llama acá? Chacarera. Yo fui al Festival de la Chacarera cuando jugaba al básquet profesional en Santiago del Estero. Me llevaron al Festival de la Chacarera. ¿Para qué fuiste? Y bueno, porque estaba en el festival. Ah. Y fui. Bien. Nada. ¿Bailaste algo? 10.000 personas, llenísimo. Olvidaste, no sé lo que era. El Festival de la Chacarera es un éxito en Santiago, obviamente, ¿no? Pero vos que tenés el don del baile, que tenés la gracia, la agilidad, la elegancia. Gracias. ¿Bailaste Chacarera o no? Ya va la otra. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, señor. Claro. Muy bien. Porque yo había bailado mucho el gato. Sabíamos eso, sí. En Córdoba. Sí, sí. Y el gato, el pericón, el zamba. Estaba muy ducho en baile folclórico. Salía con tu amigo Diego a bailar el gato. Eso era otro tipo de baile. Pero gato y baile. Otro tipo de baile, no quiero ser más. Bien. Bien, continuamos a Bingo y dice así. Joaquín, ¿para qué servía originalmente este instrumento de origen patagónico? Para cazar animales. Para cazar animales, la boleadora, señor. Sí. Correcto. Así era antes. Igual hoy los cazan de otra manera. ¿En qué distrito norteamericano se encuentra, lamentablemente, ¿en qué distrito norteamericano se encuentra esta escultura? Washington. En Washington, D.C., por supuesto. La imagen de Abraham Lincoln. El monumento Lincoln en el distrito de Colombia. Washington, Colombia. ¿Cómo se llama este centro cultural de la ciudad de Buenos Aires, señorita Cristina? ¿El Recoleta? El Centro Cultural Recoleta. Correcto. Muy bien, Cristina. ¿Cómo se llama esta isla, Alfredo? Me tenemos tapada ahí, mirá. Islandia. Se llama Groenlandia. 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 Atención, Miss Paraguay. Disculpe que la moleste. Sé que está boludeando con Joana. Se me había prendido la luz de esto. Es normal. Es normal, ¿no es cierto? Sí. Se está cargando. Que la volteé y se prendió. Ahí va. Ahí va. No, porque quiero ahorrar luz. Ahí está. Está en corto, me parece. Me di cuenta después de siete meses que había que cagar la palo para que tenga luz. Después de siete meses me di cuenta. Bueno, perfecto. Jonathan, volvemos con usted en la bola viajera. Tenemos 4.000 pesos hasta el momento. ¿Ves? ¿Con qué nombre es conocido este palacio legislativo de la provincia de Salta? ¿Palacio de Güemes? Es Casa de los Leones. Así se lo llama, Casa de los Leones. Señorita Vanessa, por 1.000 pesos más. ¿En qué país se encuentra este gran bazar? Muy bien. ¿En la India? No, podría haber sido, pero es en Turquía. Es el gran bazar de Istambul. Istambul. Estamos comprando, vas por ahí. El gran bazar de Istambul. Ahí nació la turca, ¿no? En Turquía. ¿A qué país caribeño pertenecen las playas de este callo que estamos viendo, Joaquín? No me digas el callo, pero si no, ¿a qué país pertenece? Qué bonito. Grecia. ¿Eh? Grecia. No, señor. Es el callo blanco del sur de Cuba. Tú sabes, chico, igual. Tomás un mojito. Cuba. Hermoso Cuba, ¿eh? Las arenas de las playas de Cuba, por Dios. Es talco. Directamente es talco. ¿Qué talco? Claro. Vuela, vuela. Con tu imaginación. ¿En qué país se encuentra esta calle tan particular, señorito Franco? ¿Holanda? ¡Holanda, correcto! Abuela, abuela. Es el barrio rojo de Ámsterdam, o la zona roja. Cristina, ¿cómo se llama esta fragata? ¿Sarmiento? La fragata Sarmiento. Correctísimo, señorita. Y por último, ¿qué país americano se encuentra, en qué país americano se encuentra este archipiélago que estamos viendo? ¿Alfredo? ¿Chile? ¿En qué lugar de Latinoamérica? Ay, no. Brasil. Brasil. En Brasil. Usted me va a ayudar si quiere. Fernando de Noronha. Ah, Fernando de Noronha. ¿Cómo se dice en portugués? Fernando de Noronha. Perfecto. Es como... Tomás pago. Es como Toti Siliberto que se había preparado mucho en un viaje en avión para pedir pasta. Y entonces tenía miedo que le hablaran en inglés y le ofrecieran chicken or pasta, chicken or pasta, chicken or pasta. Entonces le decía la zapata. Se había preparado todo, no. Entonces dice, how do you say pasta? Y la mira le dice, pasta. La puta. Preparé todo el viaje para pedir pasta y era, y se decía igual, que lo tiró. Bueno, muy bien. Fernando de Noronha. Correcto, la respuesta es incorrecta, lamentablemente. Hemos contado hasta aquí, bebé. 23 mil pesos. Seguimos.